623-126275 y en Facebook como ISAP Sonora. Para Diezmillo, el descentral de carnes de Hermosillo. Además de la carne de res, te ofrecemos pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos cuatro ubicaciones cerca de ti. Plaza Las Villas, Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque. Interior del Mercado El Zaguaro, Local 22. Y en nuestra casa matriz, en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. En octubre, también es el mes del testamento. Protege tu patrimonio familiar. Durante todo octubre, la inscripción o depósitos de testamentos en las oficinas registrales es totalmente gratuito. Extendimos para octubre los beneficios. 50% de descuento para todas y todos los sonorenses en pagos de honorarios a notarios. Y el 100% de descuento para personal de salud, elementos de seguridad pública y Fuerzas Armadas. Sonora, tierra de oportunidades. Radio Sonora. 42 años siendo voz de la cultura popular. Les saluda Nelly Ruiz Arviso, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es un honor para mí expresar mis más sinceras felicitaciones a Radio Sonora por su 42 aniversario. Durante más de cuatro décadas han conectado a nuestras comunidades a través de la música y la palabra. Distinguiéndose siempre por su profesionalismo y honestidad. Que su señal de servicio continúe llevando la esencia de nuestra cultura y nuestra identidad a todos los rincones de nuestra tierra por muchos años más. Radio Sonora. 42 años siendo voz de la cultura popular. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Excelente tarde. Este es el corte informativo con Ernesto Gabriel. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al extitular de seguridad pública Genaro García Luna por intentar ponerse como víctima en una nueva carta revelada a tan solo unas horas de que se le dicte sentencia en una corte de Nueva York. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que el exfuncionario público no tiene autoridad moral para hablar de lo que está pasando en nuestro país tras ser declarado culpable por cinco cargos relacionados al narcotráfico en Estados Unidos. Siga en sintonía de Radio Sonora más información dentro de una hora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta consultorio en directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí en casita, en sus trabajos, en el auto? Nosotros muy felices, haciendo proyectos, así como Pinky Cerebro, viendo cómo vamos a conquistar el mundo, ¿verdad, doctora? Claro que sí, como debe de ser, siempre pensando adelante. Así es. Soy Yolanda de Belderraín, le doy la más cordial de las bienvenidas a consultorio en directo, su programa médico de Radio Sonora. El número en cabina, 6622-220141 y WhatsApp, 6628-472364. Hoy vamos a hablar con la doctora Janet Ayala, médico familiar y nutrióloga clínica, de el impacto del cáncer de mama en la alimentación y la calidad de vida. Es realmente importante lo que comemos antes, durante y después de estar atravesando por este proceso. También vamos a hablar un poquito con la doctora sobre qué piensa ella, porque yo estoy como tipo alarmada de tanta incidencia de cáncer, que vemos cáncer. Siempre ha existido, desgraciadamente, pero ahora escuchamos en el estacionamiento, lavando el auto, la vecina, y todo mundo, desgraciadamente, tenemos a alguien que está pasando por ese proceso o que ya se fue o que la libró. Yo tengo una amiga muy querida, Pili Love You, que salió de estas. Entonces, de eso vamos a hablar, porque es importante cuidar lo que nos llevamos a la boca, ¿verdad, doctora? Claro que sí, totalmente, Yolanda. Y más con este tema, que ahorita estamos muy sensibles por la cuestión del mes de octubre. El cáncer de mama es una de las principales causas de morbi-mortalidad en la mujer, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y sí, como tú dices, es alarmante los casos nuevos que vemos con Año. Es alarmante ver que ya casi todas las personas tenemos un conocido que tiene o que tuvo cáncer de mama, y que tal vez sí, en años pasados, pues no era tan común esto. Y uno dice, bueno, ¿por qué está pasando, no? Entonces, sí, la alimentación, pues es un factor determinante en la prevención también del cáncer de mama. Entonces, considero que es un tema sumamente importante que se debe tomar en cuenta cuando una mujer o un hombre, que son la minoría de los casos con cáncer de mama, porque a veces nos preocupamos más así como que por tomarme mi quimioterapia, ir a las citas con el oncólogo, pero nunca nos pasa por la cabeza el cuidar mi alimentación, ¿no? Seguimos los mismos patrones de alimentación que tal vez no son tan saludables, y eso pues puede ser un factor determinante para que mi tratamiento sea efectivo o no. Lo que pasa es que normalizamos lo que comemos y todo, y en este momento que estamos trabajando tanto con la concientización sobre lo que es el cáncer de mama, para que vayamos a hacernos los estudios correspondientes según nuestra edad, pero todavía existen muchas personas que dicen, si me va a dar, me va a dar. Sí, desafortunadamente. Que pase lo que tenga que pasar. Sí, o que no se quieren hacer su mamografía anual, porque, pues, que porque les duele, que porque les da miedo saber si tienen algo. En la consulta todos los días preguntamos, última mamografía, y a veces que te dicen, no me acuerdo. Yo les digo, señoras, esto tiene que ser cada año, cuando mucho, cada dos años. ¿Por qué? Porque de seis meses para otro mes podemos ver cambios muy, muy importantes en la mama, ¿no? Entonces, sí, de rigor, todas las pacientitas arriba de 40 años, su mamografía anual, así como se hace en su papá Nicolau, igual es la mamografía. Sí, y sobre todo, hacérsela, porque existen personas que dicen, no me la he hecho nunca. Sí, claro. Y están bien. Claro. O sea, dicen, me siento bien, ese es el problema, me siento bien, y en la mayoría de los casos, pues, no da síntomas, no, hasta que esto, pues, ya está muy avanzado, hasta que traigo una bola muy grande, sabes que el pezón lo traigo para adentro, traigo salida de líquido, bueno, o sea, no hay que esperarse, siempre hay que apostarle a la prevención. Así es, así es. ¿Y cómo puede la alimentación influir en el riesgo de desarrollar cáncer de mama? ¿Existen realmente alimentos que nos hacen más vulnerables ante esta enfermedad? Mira, definitivamente siempre el componente genético va a ser así como que el factor determinante, ¿no? Pero se ha visto que los estilos de vida, el ambiente, la alimentación, el ejercicio físico, pueden predisponer, sí, a ciertos tipos de cáncer, no solamente al cáncer de mama, sino a muchos otros, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que nosotros adoptemos un plan de alimentación saludable. Hay que tomar en cuenta que la alimentación en el cáncer de mama es adoptar un estilo de vida saludable. Si yo antes estaba teniendo una dieta más de tipo occidental, rica en carnes rojas, alta en grasas, ese tipo de alimentación son los que favorecen no solamente el cáncer de mama, sino de otros tipos de cáncer, cáncer de colon, etc. Entonces, sí, alta en grasas, rica en carnes rojas, baja en fibra, pues van a predisponer al cáncer de mama. Entonces, hay que tratar de que si yo ya me diagnosticaron, por ejemplo, un cáncer de mama, pues ir cambiando poco a poco. Si yo predominantemente cuatro o cinco veces por semana comía arracheras, chuletas, etc., bueno, tal vez optar por otro tipo de carnes, carnes blancas, por ejemplo, el pollito, el pescado, por ejemplo, tratar de irlas sustituyendo poco a poco. No tratar de hacer así como que el cambio tan radical, pero sí poco a poco. Si decir, ¿sabes qué? Yo cuatro veces por semana comía carne roja, voy a cambiarle a dos veces por semana nada más. O sea, no quitarlo por completo, ¿no? Porque luego empiezan así como que a odiar el proceso y se supone que esto debe ser así como que algo paulatinamente, ¿no? Pero sí platicarlo con su nutriólogo de referencia. Muy bien, doctora. Nos llega aquí una llamada, una preguntita por WhatsApp. Dice, buenas tardes, Yolanda y doctora. Tenemos que cuidar lo que comemos, pero hasta las frutas y las verduras pueden ser riesgosas. Yo tengo una pregunta. Estoy recibiendo quimios por cáncer de ovario. ¿Debo hacerme la mamografía? Yo sí me la hago anualmente, como que yo creo que ya le toca. Gracias por comunicarse. Claro que sí, totalmente. Su mamografía es anual, a menos que ya haya tenido algún antecedente de alguna lesión en la mama y que su ginecólogo, su oncoginecólogo de referencia le diga que se la tiene que hacer con menos tiempo, es decir, cada seis meses, pues sí, totalmente indicado. No por ya tener algún cáncer voy a dejar de hacer la prevención de otras enfermedades. Totalmente hay que hacerlo. Pero no tiene nada, no se contrapone ni nada con estar recibiendo las quimios. Claro que no, 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 no. Pues hacérnosla en muchos lugares en estos momentos tienen promociones, ¿no? De verdad. Incluso hasta gratis, incluso hasta gratis hacen las mamografías. Entonces, no me acuerdo si el año pasado en Salud Digna estuvieron haciendo mamografías, papá Nicolás gratitos a todas las mujeres en el mes de octubre. No sé, ahorita este año, pero sí, o sea, hay muchas campañas en este mes. Gracias por comunicarse de verdad y que todo esté muy bien con sus quimios y todo. Doctora, ¿cómo pueden los tratamientos para el cáncer de mama, por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, afectar la alimentación y el apetito? ¿Qué hacemos con eso? Hay que tomar en cuenta que la quimioterapia, la radioterapia, pues matan las células malignas, ¿verdad? O sea, lo que nos está ocasionando el cáncer, pero al mismo tiempo, desafortunadamente, pues también mata células sanas. Entonces, eso va a influir directamente en nuestra alimentación por la inflamación sistémica que hay por todo el proceso de la quimioterapia, radioterapia, el cáncer por sí solo. Entonces, principales síntomas que pueden afectar la alimentación, la náusea, el vómito, la falta de apetito. Y eso es algo que yo creo que es lo que más repercute en nuestras pacientitas con cáncer, porque dicen, es que no tengo hambre. Y que dicen, pues mejor no como. Entonces, siempre yo les digo, hay muchas estrategias que nosotros podemos utilizar para esa falta de apetito, para esa náusea que nosotros tenemos, para poder seguir comiendo. Aquí la solución no es que no comas, pues es que tal vez comas poquito, pero varias veces al día, tal vez seis o ocho, hasta ocho comidas al día, mientras tu cuerpo te lo permita, pero en muy pequeñitas cantidades. Yo les digo así como que, como un bebecito, como un pajarito, así que come de poquito. Un poquito tu desayuno, luego una colación a las dos, tres horas, pequeñita, mientras tu cuerpo te lo permita. Y la náusea también, porque a veces pueden llegar a tener tanta náusea que llegan hasta el vómito, ¿no? Entonces, esos son los principales síntomas. Suelen desarrollar ciertas intolerancias, principalmente intolerancia a la lactosa. Se inflaman mucho al consumir alimentos como yogur, que son ricos en proteína, por ejemplo. La leche de vaca. También son pacientes que suelen tener alteraciones en el gusto y en el olfato por la quimioterapia, por ejemplo, que empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que yo siento así como que un sabor metálico en la boca. Esto que yo usualmente antes comí y que me encantaba, me sabe malísimo. O, ¿sabes qué? Se altera todo. Ajá. Llegan a la casa y cualquier olor mínimo, ¿sabes qué? Huele demasiado, me dan ganas de vomitar cuando huelo esto. Cosas que antes no me pasaban. Esos son los principales, ¿no? A veces puede haber pérdida de peso importante también por la cuestión de la falta de apetito, que dejan de comer y esto impacta directamente en la cuestión de la supervivencia, ¿no? O sea, ¿qué tan bien voy a estar yo durante esa quimio, esa radioterapia? O a veces pasa lo opuesto, ¿no? Porque pueden utilizar otros distintos medicamentos y nos da al sobrepeso, ¿no? Que es otro tipo de desnutrición. Entonces, tenemos todos esos rangos, ¿no? O sea, desde la desnutrición, bajo peso, hasta otro tipo de desnutrición que es el sobrepeso. Entonces, son pacientes que se deben de vigilar estrechamente. Doctora, vamos a ir a un corte rapidito y regresamos. Muy bien. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba rsonora.fm El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Para más información, comunícate al teléfono 6622-82-8136. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidad. El acceso al agua es una necesidad básica y un derecho de todas y todos. Por eso, el gobierno de Sonora ha trabajado en la perforación y rehabilitación de pozos, obras hidroagrícolas y la creación de los acueductos como el de Macoyahui-Álamos, desemboque de los Eris y el acueducto Yaqui para que el agua llegue a miles de familias sonorenses. Así se garantiza el acceso y distribución de agua hasta 30 años a nuestro estado. Sonora, tierra de oportunidades. El Premio Estatal de la Juventud 2024 ya está aquí. El gobierno de Sonora y el Instituto Sonorense de la Juventud premiarán a 48 jóvenes de 12 a 29 años con 100 mil pesos en cada distinción. El premio más grande de México, abarcando áreas como lo académico, deportivo, cultural y mucho más. Visite las plataformas del Instituto Sonorense de la Juventud e inscríbete al Premio Estatal de la Juventud 2024. Sonora, tierra de oportunidades. La rocola. Hola, soy Rondávila y te invito todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde a escuchar éxitos de distintos géneros y épocas, además de bandas sonoras y todo lo relacionado con la cultura pop. Pide tu rola en La Rocola a través de Radio Sonora. Y que transe a toda la familia que le guste el rap, te presentamos Barra Libre. En Barra Libre desde Cabina llegamos con las dosis de la cultura, esta es la metamorfosis. Desde las sierras hasta los valles, el desierto a las ciudades del estado, te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono, sintoniza el programa, te lo anuncio con el megáfono. Radio Sonora está en tus bafles, así que no le bajes, te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre, todos los viernes a las 6 de la tarde en nuestra radio. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Soy Yolanda de Belderrein, está usted en Consultorio en directo. ¿No les pasa que los miércoles se sienten como viernes? Así como que dice la doctora que no. Creo que desayuné muy bien, desayuné muy bien, doctora, me voy a confesar culpable, te voy a decir que desayuné. A ver, cuéntame. Como nutrióloga tengo crucecita. Me comí un delicioso tamal de carne. Pero uno nada más. Sí, pero también otro de elote. Mitad y mitad, para que no te quedaras con el antojo. Ya fue tarde, ya me lo comí y un jugo de naranja. Ajá. Y soy diabética. Ya sé, te dije que eran crucecitas. Mucho carbohidrato ahí. Pero te digo algo. Una vez al año no hace daño. Sí, plenamente. Es esta alegría que siento en este momento, es por esa energía. Por eso viene tan feliz. Ajá. Ay no, pues un tamalito diario entonces. Les doy el número del teléfono de consultorio de la doctora, 6626-297-347. 6626-297-347. Voy a hacer un comentario que más que todo es para otro programa, doctora. Pero debemos de empezar a trabajar con nuestros planes a futuro. Invertir más en nosotras mismas. Por ejemplo, viene enero. En enero todo mundo queremos ir al nutriólogo. Queremos iniciar y hacer milagros como en una semana. Pero yo creo que esto es como una necesidad grande de empezar a cambiar nuestros hábitos. Y si usted en este momento dice, basta, no quiero estar como Yolanda comiendo tamales. Voy a hablar a la doctora al 6626-297-347. Tal vez usted para Navidad tenga la sorpresa de ya lucir como siempre, querido. Déjate lucir. Pues no es tan importante cómo nos sentimos. Así es, totalmente. Yo creo que esto que comentas es algo muy interesante porque nosotras aquí como mujeres siempre vivimos ahorita en la era de querer hacer todo. Quiero trabajar, quiero hacer ejercicio, quiero estar fit, quiero comer bien, quiero atender bien a los hijos, al esposo, estar con la familia. Y a veces no nos damos tiempo para uno mismo. Hay que vivir el presente, disfrutarlo. Yo siempre cuando van a mi consulta les digo, disfruten el presente, disfruten el proceso, el plan de alimentación. No se estén estresando, no se pesen en una báscula. Con que ustedes vayan adoptando hábitos saludables día con día. Tal vez un hábito pequeño por día que cambiemos pueda ser la gran diferencia de aquí a enero o de aquí a diciembre. Porque si yo normalmente me comía tres tamales en diciembre, pues sabes que hoy mi meta de este año va a ser, no me voy a comer más de dos, va a ser un. Y ya con eso estamos haciendo ese pequeño cambio, ¿no? Pero siempre hay que prestar atención a cómo estamos ahorita porque casi siempre nos dejamos para lo último. Quiero que estén bien mis hijos, quiero que esté bien mi esposo, quiero que esté bien mi mamá. Y les digo, ¿nosotros para cuándo? ¿Cuándo haces algo tú que te hace feliz? ¿Qué hobby tienes? Pintas, bailas, sales al gimnasio, sales a caminar, tejes. Y a veces me dicen, pues nada. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hizo feliz realmente a ti por un tiempito, una hora diaria o una vez a la semana? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tus amigas, te tomaste un cafecito como el que nos queremos ir a tomar? Un desayunito. Y uno dice, pues tengo años y a veces me dicen, es que me siento muy mal, me siento, me duele esto, me duele el otro. Y yo les digo, a veces no es tanto que tengas alguna enfermedad, a veces viene de acá arriba, ¿no? De cómo me siento yo mi estado de ánimo que no me está permitiendo yo liberar hormonas de la felicidad y sentirme mejor. Entonces es evaluar un todo y sí, totalmente acertado tu comentario, me encantó. Entonces este tamal que me comí hoy me dio esas hormonas de la felicidad. Claro que sí, disfrútalo, disfrútalo, claro que sí, no te sientas culpable porque ahí es donde viene la relación tóxica con la comida. Me como un tamal y luego me siento culpable, ¿no? No, 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 no estoy culpable, estoy feliz. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué nutrientes son esenciales para mantener la salud durante el tratamiento de cáncer de mama? Algo que digas, esto no te lo puedes perder. Esta es una muy buena pregunta porque a veces los pacientitos con cáncer vienen así como que con muchas ideas que ven en el TikTok, en Instagram, que quita esto, que quita el loto, que la dieta keto, que voy a quitar lácteos. Yo les digo, todos los nutrientes son esenciales. Debo tratar de incluir la mayor cantidad de nutrientes posibles porque cada nutriente tiene un efecto específico en mi cuerpo, ¿ok? Las proteínas son el principal constituyente de los músculos, me ayudan a reparar y construir, las grasas me ayudan con la cuestión hormonal, nos ayuda con la cuestión cerebral, los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Si yo quito alguno de esos, pues va a haber como un balance negativo, ¿no? Entonces, hay que tratar de comer de todo un poco, incluir proteínas, leguminosas que son ricas en fibra, frijoles, lentejas, garbanzos, por ejemplo, si es que no tengo muchas molestias gastrointestinales. Frutas y verduras son esenciales, ¿por qué? Porque contienen vitaminas, minerales y todos los antioxidantes que yo necesito por el tratamiento del cáncer como tal, que me está generando mucha inflamación. Alimentos ricos en omega 3, como cuáles, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, no nos podemos perder, ¿por qué? Porque yo tengo una situación de cáncer ahorita, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera mucha inflamación en mi cuerpo, entonces yo con este tipo de alimentos quiero intentar contrarrestar toda esa inflamación que está habiendo en mi cuerpo. Entonces, ácidos grasos omega 3, alimentos ricos en fibra, porque también con la cuestión del cáncer por los tratamientos suele haber mucho estreñimiento en los pacientitos. Entonces, no olvidar la fibra en la alimentación. Son cereales integrales, por ejemplo, todas las frutas, verduras y suplementos. ¿Qué suplementos podemos utilizar? Por ejemplo, la vitamina D, sumamente importante para la cuestión inmunológica, para nosotros mantenernos saludables, fijar el calcio al hueso. Que aquí por nuestro medio, como el 90% se produce cuando nos exponemos al sol, yo les digo, ¿qué es lo que más hacemos en Hermosillo? Pues evitar el sol, la mayoría andamos deficientes, entonces, tratar de suplementarnos con vitamina D, si es que estamos deficientes, también nutrientes esenciales. No dejar nada afuera. Entonces, la alimentación puede ayudarnos a manejar los síntomas del cáncer de mama, por ejemplo, las náuseas, la fatiga, el estreñimiento, en otros casos que nos de diarrea. Claro que sí. ¿Cómo lo puedes manejar? Bueno, no todo totalmente, pero lo puedes complementar. Se pueden ir atenuando, así es. De hecho, si yo tengo un buen estado nutricional previo al inicio del tratamiento, hay un menos riesgo de que yo vaya a presentar complicaciones. Si yo estoy desnutrido, tengo bajo peso o tengo sobrepeso, por ejemplo, tengo mayor riesgo de presentar estas complicaciones, como la náusea, el vómito, la pérdida de peso, las intolerancias. Entonces, siempre, siempre me detectan cáncer, ¿sabes qué? Voy a ir con mi nutriólogo de cabecera para que me cheque, me pese, me mida, ver cómo ando, ver en qué puedo mejorar para yo estar en la mejor etapa, por así decirlo, para poder recibir este tratamiento. Para enfrentar esto, ¿no? Claro, así es, para poder enfrentarlo. Y, por ejemplo, ¿qué estrategias recomendarías para mantener una alimentación saludable durante y después del tratamiento? Ok, ¿qué estrategias yo les recomiendo? Evitar harinas, harinas refinadas, todo lo que venga siendo galletitas, por ejemplo, sabritas, todo lo que venga empaquetado, que diga exceso de calorías, exceso de grasas saturadas. A veces yo les digo, vean ese etiquetado nutricional atrás de estas, de estos alimentos y vemos que son productos que tienen un alto contenido de ingredientes. Y a veces son ingredientes que dices tú, ¿qué es esto? ¿no? O sea, ¿qué le estoy metiendo a mi cuerpo? ¿no? Entonces, muy probablemente sea un producto que no deberíamos de estar ingiriendo. Entonces, todo lo que vengan siendo harinas refinadas, embutidos, también yo no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque contienen también una gran cantidad de ingredientes, tienen una gran cantidad de sodio que pueden hacernos propensos a la retención de líquidos, ¿no? Si de por sí, pues ya tenemos cáncer y tenemos riesgo de todas estas cosas, yo les digo, hay que evitarlos. Siempre les digo que la alimentación sea lo más natural posible. O sea, cosa que no tiene sellos, cosa que no tiene etiquetas, cosa que no tiene empaque, pues eso es lo más natural y eso es lo que deberíamos de estar consumiendo, ¿ok? ¿Hace poco? Alcohol, cero. ¿Cero? Cero alcohol. Hace poco vi en internet un refrigerador que decía para una persona que está pasando por un proceso de cáncer y era un refrigerador que lo abrías y estaba totalmente lleno de alimentos verdes. Ajá. Verduras. O sea, verde, 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 verde. Sí. Por ejemplo, los efectos del estrés y la ansiedad en la alimentación y la calidad de vida para una persona que está pasando por el proceso de cáncer de mama en este momento. En estos casos a veces nos puede afectar negativamente. ¿Por qué? Porque el estrés y la ansiedad nosotros lo relacionamos con qué? Con comer. El comer me hace sentir bien. Entonces, a veces, ¿sabes qué? Estoy muy estresada porque no sé cómo salió en los estudios. Mañana me van a hacer tal tomografía, tal resonancia. ¿Y qué hace uno? Les digo, pues le empaquetamos, ¿no? ¿Qué es lo más práctico? Unas galletitas, unas sabritas. Tal vez algo que no sea tan saludable. Entonces, eso hace que yo vaya a aumentar de peso. Además, aunado del tratamiento que yo ya estoy teniendo. Entonces, el sobrepeso y la obesidad por sí solos son factores de riesgo. ¿Para qué? Para que empeore el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el tejido graso, después de los ovarios, son el otro tejido que producen estrógenos. Entonces, aquí lo que estamos tratando de evitar es que haya una mayor producción de estrógenos ya en tu cuerpo por sí solo. Porque esto va a hacer que el cáncer siga aumentando, siga creciendo o que yo no tenga una respuesta favorable al tratamiento. Entonces, si yo subo de peso, pues tengo mayor riesgo de que tener una recaída o que no se me cure ese cáncer. Entonces, por eso siempre les decimos tratar de estar en su peso ideal durante el tratamiento. Si yo aumento de peso, mayor riesgo de recaída, mayor riesgo de recurrencia. Y también si bajas de peso. Así es. Si bajas de peso, pues puedes tender a la desnutrición, ¿no? Por eso yo les digo siempre es ir de la mano con su nutriólogo para ver a ver cómo andamos, ¿no? ¿Qué desnutrición estoy teniendo? Si es baja masa muscular, si estoy teniendo un alto porcentaje de grasa. Todas esas medidas se toman ya con su nutriólogo de referencia. Ok. Pues muy importante y muy valioso, como siempre. Algo que quieras dejar para las personas que están pasando por este proceso, que las acompañamos y las abrazamos y sabemos que va a salir todo bien. ¿Qué les podemos dejar? Yo les dejaría que mantengan una actitud positiva. La actitud lo es todo. Hay pacientes que dicen es que me voy a morir y yo les digo su cerebro se programa automáticamente para morirse. Si yo tengo una actitud positiva, ¿sabes qué? Voy a salir de esto, voy a hacer todo lo posible por estar mejor. Créanme que tienen una evolución mucho más favorable. Traten de cuidar la alimentación y sí o sí hagan ejercicio físico mientras su cuerpo se lo permita. Mientras no estén así como que muy débiles posterior a una quimioterapia, por ejemplo, porque a veces dicen tengo cáncer, no puedo hacer ejercicio. Ya como que se autoinvalidan, ¿no? Al contrario, el hacer ejercicio físico les brinda muchos beneficios y les brinda una mejor oportunidad de recuperarse de ese cáncer. Entonces, échale todos los kilos y siempre acompañado de sus especialistas de referencia. Pues, doctora, llegó el momento de despedirse. Muchas gracias. Antes de irnos, les recordamos que la detección oportuna de cáncer se inicia desde los 20 años con lo que se conoce como el triple chequeo. Inicia con la autoexploración mensual de las mamas a los 20 años. Después, a los 25 años, se agrega la exploración clínica de mama por un profesional de la salud. Y la mastografía a los 40 años. Recuerde que puede hablar a la línea Rosa o puede mandar un WhatsApp al 6622-8281-36. Explórate, cuídate, quiérete. A todo el equipo de consultorio en directo, mil gracias a usted en casita. Hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión de Consultorio en Directo de Radio Sonora.